¡Adiós! 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 ¡Velicito! Me preguntaron que si ya te superé Y muy triste les dije que necesito más tiempo Pues traigo ganas de vistiar y es buen pretexto Decirles que no te olvido, que tu adiós sigue doliendo Y entre besos y compas Porque a llorar de alegría que te hayas ido De par en par festejaré que no hay olvido Pues no fuiste suficiente pa' querer Pegarme un tiro Y entre besos y compas Cazaba LL8 en planillas de tierra Volver conmigo a mi ya no me interesa Tengo una fila de quereres en espera Pa' cubrir tu ausencia ¡Los recorditos, oigan! ¡Los amigos chiquis! ¡Arriba los latinos! ¡Arriba el rancho! ¡Los recorditos, oigan! ¡Los recorditos, oigan! A mi me gusta mucho calarme para el rancho, allá me quieren mucho y me dan su respaldo Y que nunca me falten los besos de mi madre, que siempre la familia es lo más importante Un amigo de verdad, un abrazo de mi mamá, una llenera llena y en la esquina cotorea Un grito pa' saludar, cuando me miran pasar, aquí rifa la humildad, nadie es menos, nadie es más Y me van a disculpar, nada voy a hablar y demás, pero no puedo ocultar, que me siento a todo dar